buen día amigos del youtube qué tal miren quisiera compartir un hermoso poema que escribí cuando tenía 16 años de edad es decir en 1976 aproximadamente sin embargo las circunstancias ameritan pues se lo compuse a mi hermana en esa época y lo tenía archivado en un cuaderno de hecho las páginas están un poquito amarillentas mi hermana es la menor de toda la familia y pues para animarla ya que el día de su cumpleaños 10 de enero de este año 2022 se la pasó en cama a causa del covid-19 gracias a dios y a la virgen de guadalupe está recuperándose qué bien para mi hermana ojalá y les agrade es también para todos los que la escuchen y son fanáticos de la poesía gracias una vez más por aceptarme en este canal muchas gracias lorena lorena tu nombre en la arena del río taracatío sombras y reflejos del mar lorena tu cara blanquísima de leche tus ojos azules como de cristal tu rubia cabellera se mira en las olas del mar como una sirena que canta y baila y grita y llora en las rocas del mar el río corriente borra tu nombre escrito en la arena lorena pero finas piedras que vienen rodando lo vuelven a escribir lorena lorena de veras que eres hermosa llegas del mar atraviesas el río caminas por las calles y juegas en tu casa como una niña colegial lorena eres muy sensible y siempre lloras porque está ausente la felicidad no llores lorena no llores lorena pues sabes que te hace mal tu enfermo corazón un día no resistirá más me duele verte triste y verte llorar tus lamentos se escuchan en ultramar en los riscos del eco de la montaña y retumban hasta acá lorena lorena niña hermosa danza con curiosidad tus dientes de perlas y tu boca roja como el coral alegre tu risa muy suave tu voz no cansa de oírse nunca jamás ya vete lorena ya vete a tu casa la brisa del mar está enardecida y te puede enfermar ya vete lorena ya vete a dormir que este aire moderno te va a hacer mal ay lorena lorena nos vas a contagiar pero de amor y amistad no 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 no